Hola amigas y amigos del canal para estudiar matemática física y química con Ricardo Bueno, vamos a tomar una función, vamos a determinar los posibles puntos de discontinuidad de qué tipo de discontinuidad se trata y también vamos a obtener las asíntotas básicamente vamos a estudiar la continuidad de la función y sus asíntotas en primer lugar te pediría que prestemos atención al dominio de la función fíjate esto, aquí tenés raíz cuadrada de 3x, quiere decir que 3x tiene que ser un número mayor o igual que 0 es decir, los valores de x no pueden ser negativos porque si no esta raíz cuadrada no existe bien, aclarado que x tiene que ser mayor o igual que 0, miremos el denominador en el denominador tenemos, claro, ¿qué pasa con el denominador? vos no podés dividir por 0, quiere decir que el denominador no puede valer 0 ¿y en qué caso vale 0x cuadrado menos 4? bueno, cuando x sea 2, porque al cuadrado da 4, menos 4 es 0 y cuando x sea menos 2 claro, cuando x es menos 2, a mí no me preocupa porque queda fuera del dominio que habíamos hablado antes viste que yo te dije yo te dije, bueno, a ver esto va de 0 en adelante, ¿no? incluido, de 0 incluido en adelante acá solamente en este intervalo de 0 incluido o de cerrado en 0 infinito solamente ahí tiene validez la raíz cuadrada de 3x y el denominador no puedo permitir que se me anule y se me anula para 2 y para menos 2 claro, que se me anule para 2 ahí sí me plantea un problema ¿eh? porque está dentro del dominio ahora, menos 2 no me preocupa tanto porque menos 2 ya directamente queda fuera de lo que habíamos planteado bueno, a ver nos planteamos el dominio fíjate bien clarito el dominio el dominio de la función sería entonces vamos a plantearlo con claridad el dominio de la función la función va a ser cerrado en 0 abierto en 2 unión abierto en 2 a más infinito y ahí cerramos el dominio quiere decir que el 2 queda fuera del dominio y entonces, claro acá tenemos ya un problema la función en 2 no existe con lo cual la función no va a ser continua déjame recordarte cuando una función es continua a ver decimos que f de x es continua es continua en x igual a suponte a un valor cualquiera sí primero existe la función en a segundo si existe el límite cuando x tiende a ese valor a de la función y tercero si la función en a coincide con el límite cuando x tiende a a de la función ahora si se cumplen las tres condiciones la función es continua fíjate que en nuestro caso no se cumple la primera condición en x igual a 2 en x igual a 2 la función evidentemente no existe si x vale 2 el denominador vale 0 claro tampoco existe para menos 2 pero fíjate que menos 2 no me preocupa ya te digo porque está fuera del dominio de la función esta función solamente es válida de 0 incluido en adelante y de 0 incluido en adelante tenemos un problema en 2 bueno dicho esto vamos a ver ya está la función no es continua en su dominio no es continua presenta una discontinuidad en x igual a 2 pero tenemos que examinar qué tipo de discontinuidad es porque tal vez sea evitable o tal vez no lo sea bueno vamos a trabajar un poquito la función para obtener una forma más sencilla de trabajarla fíjate que tenés raíz cuadrada de 3x menos raíz cuadrada de 6 sobre x cuadrado menos 4 es la diferencia de cuadrados x cuadrado menos 4 es x más 2 por x menos 2 x más 2 por x menos 2 es uno de los productos notables si vos realizás la distributiva te da x cuadrado menos 4 bueno qué estrategia usamos para facilitar un poco las cosas bueno tratar de eliminar las raíces cuadradas con este método yo tengo a menos b le voy a multiplicar tanto el numerador y el denominador por a menos b es decir el mismo binomio pero cambiando uno de sus signos ¿no? bueno ahí está con esta estrategia fijate lo que me queda en el numerador claro estoy multiplicando a menos b por a más b eso que me tiene que dar a cuadrado menos b cuadrado así el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado bueno a ver cómo nos queda sería raíz cuadrada de 3x al cuadrado menos raíz cuadrada de 6 al cuadrado ahí tenés a menos b por a más b que te da a cuadrado menos b cuadrado todo esto va dividido bueno lo que habíamos dicho x más 2 por x menos 2 y por el agregado de la raíz cuadrada de 3x más la raíz cuadrada de 6 bueno aquí podemos cancelar si yo cancelo raíz cuadrada con exponente cuadrado me queda módulo de 3x módulo de 3x pero el módulo de 3x es 3x ¿por qué? porque 3x es un número mayor o igual que 0 entonces un módulo es el mismo número así que la función nos va quedando a ver 3x te repito cuando cancelaste queda módulo pero el módulo de 3x es 3x ¿por qué? porque 3x es mayor o igual que 0 menos acá cancelo raíz cuadrada con exponente cuadrado ¿qué me queda? módulo de 6 pero el módulo de 6 tiene 6 todo dividido x más 2 por x menos 2 por la raíz cuadrada de 3x más la raíz cuadrada de 6 bueno si examinas el numerador vas a ver que está presente como factor común del 3 fíjate acá está el 3 y acá está el 3 bajo la forma de 3 por 2 quiere decir quiere decir que yo en el numerador puedo sacar factor común 3 y me queda 3 por x 3 por x da 3x menos 2 porque 3 por 2 me da 6 ¿sí? ¿ves? 3 por menos 2 me da el menos 6 todo dividido x más 2 por x menos 2 por la raíz cuadrada de 3x más la raíz cuadrada de 6 bueno como x no puede valer 2 porque ya lo dejé fuera del dominio al 2 lo dejé fuera del dominio x menos 2 lo puedo cancelar te das cuenta que lo puedo cancelar porque lo dejé fuera del dominio ¿no? es decir vos podés cancelar 4 con 4 ¿por qué? porque 4 dividido a 4 da 1 5 con 5 porque 5 dividido a 5 da 1 ahora lo que no podés cancelar es 0 con 0 ¿eh? eso no se puede cancelar porque no existe dividir por 0 además pero x menos 2 y x menos 2 son dos números iguales o sea dividido a 1 dos números iguales distintos de 0 ¿por qué sé que son distintos de 0? porque los saqué del dominio los quité del dominio x no puede valer 2 bueno dicho esto nuestra expresión fijate como quedó mucho más sencilla es lo mismo nuestra función que 3 sobre x más 2 por la raíz cuadrada de 3x más la raíz cuadrada de 6 bueno ahí sí quedó nuestra expresión simplificada un poquito más digamos achicada un poquito y esta expresión es válida solamente dentro del dominio de análisis de la función ¿eh? acordate que lo que yo acabo de hacer es válido teniendo en cuenta que el 2 está fuera del dominio bueno te había dicho primero f de 2 no existe claro si yo lo miro acá sí pero qué vivo que soy acá ya había simplificado bueno el 2 queda fuera del dominio ya lo habíamos visto acá de entrada no existe con lo cual la función no es continua en x igual a 2 discontinua discontinua en x igual a 2 bueno porque no existe está bien acá sí existe pero bueno porque ya simplifiqué pero acordate que habíamos visto acá que si x vale 2 esta expresión da 0 y bueno dividir por 0 saben que no existe bueno ahora vamos a ver qué tipo de discontinuidad hay vamos a pasar al segundo punto y si existe el límite cuando x tiende a 2 y pues bien si existe ese límite la función será discontinua evitable si no existe el límite será discontinua no evitable bueno así que vamos a plantearnos el límite cuando x tiende a 2 de la función o sea que vamos a hacer el límite cuando x tiende a 2 de quién de 3 sobre x más 2 epa puse x paréntesis x más 2 va entre paréntesis no pero es x más 2 por raíz cuadrada de 3x más raíz cuadrada de 6 claro si yo hubiera utilizado esta función estábamos en lo mismo que antes hubiera tenido que hacer todo el proceso que hice para salvar la indeterminación 0 sobre 0 que iba a quedar bueno ahora cuando x tiende a 2 ¿cuánto me da este límite? fíjate 3 en el numerador y el denominador fíjate la raíz cuadrada de 3x va a tender a la raíz cuadrada de 6 más la raíz cuadrada de 6 me va a dar dos veces la raíz cuadrada de 6 y acá no va a tender a dónde 2 más 2 4 va a tender a 4 acá te dije dos veces la raíz cuadrada de 6 ¿no? por 4 4 por 2 ¿se entiende lo que estoy diciendo? no sé a ver digo queda 3 sobre x tiende a 2 o sea que x más 2 tiende a 4 x tiende a 2 así que la raíz de 3x tiende a raíz de 6 raíz de 6 más raíz de 6 son dos raíces de 6 ¿no? dos raíces de 6 o sea que esto nos tiende a 8 raíces de 6 que podríamos acá racionalizar el denominador pero la verdad no tiene ningún sentido hacerlo porque lo único que quería probar es que existe el límite y como existe el límite cuando x tiende a 2 decimos que es discontinua evitable en x igual a 2 ¿eh? discontinua evitable en x igual a 2 lo vamos a notar acá discontinua evitable en x igual a 2 discontinua evitable en x igual a 2 bueno ahí está se dan cuenta porque es evitable ¿no? que sea discontinua evitable quiere decir que se puede evitar si yo quiero la redefino a la función para que sea continua eso da para otro video si en todo caso si lo querés saber me lo pedís bueno sigamos discontinua evitable en x igual a 2 vamos a ver las asíntotas mirá la asíntota horizontal tiene por definición viste que la asíntota horizontal es una línea horizontal y igual a ¿a quién? al límite cuando x tiende a infinito de la función que sería 3 sobre x más 2 por raíz cuadrada de 3x más raíz cuadrada de 6 claro fíjate el denominador te tiende a infinito 3 sobre un número tendiendo a infinito tiende a 0 quiere decir que la asíntota horizontal vamos a anotarlo acá la asíntota horizontal ¿dónde está ubicada? en y igual a 0 bueno era de esperar yo siempre si ves mis videos siempre digo si el grado del numerador es más chico que el grado del denominador ¿eh? la asíntota horizontal va a estar en 0 lo mires acá o lo mires acá el grado el máximo exponente de la x el grado del numerador es más chico que el grado del denominador bueno vamos a la asíntota vertical que por supuesto ya se habrán dado cuenta que no hay ¿eh? pero bueno lo hacemos la asíntota vertical ¿cómo la busco? aquel valor de x que haga anular al denominador ¿eh? aquel valor de x de modo que la función tiende a infinito ¿por qué? porque en la asíntota vertical yo voy a buscar un valor llamémoslo tita ¿eh? un valor cualquiera ¿eh? llamémoslo tita de la función para el cual el límite de infinito claro pero ¿para qué valor de x de infinito? fijate para que para el único valor de x que esto va a dar infinito es si el denominador me tiende a 0 pero para que el denominador me tiende a 0 x tiene que ser menos 2 pero menos 2 está fuera del dominio menos 2 está fuera del dominio porque acordate que me convertía a la raíz cuadrada de 3 en un número negativo perdón a 3x en un número negativo y a la raíz cuadrada negativo no es un número real así que esta condición que x tienda a un número cualquiera yo lo llamé tita llamalo alfa beta a b sea el número que vos quieras que este de infinito no existe porque no hay ningún número dentro del dominio que haga que el denominador tiende a 0 el único que puede ser es menos 2 en este caso y acá ninguno porque la raíz cuadrada de 3x siempre va a ser positiva igual que la raíz de 6 que ya es positiva así que nunca va a tender a 0 bueno asíntota vertical entonces no hay asíntota vertical no no hay bueno vamos a la asíntota oblicua te cuento algo de la asíntota oblicua yo la voy a calcular pero va a dar igual que la asíntota horizontal la vamos a calcular una asíntota oblicua tiene esta forma igual pendiente por x más ordenada donde la pendiente es ni más ni menos que el límite cuando x tiende a infinito de f de x sobre x bueno tomémonos el trabajo de hacer el límite cuando x tiende a infinito de 3 sobre x más 2 por raíz cuadrada de 3x más raíz cuadrada de 6 y todo esto va dividido x claro dividir por x es multiplicar por 1 sobre x bueno gente linda todo el denominador tiende a infinito con lo cual este límite tiende a 0 quiere decir que en la asíntota oblicua su pendiente es 0 ya va coincidiendo con la asíntota horizontal vamos a decir no Ricardo pero la asíntota horizontal está en igual a 0 capaz que la oblicua bueno la oblicua ya no sería oblicua porque es horizontal si tiene la pendiente 0 bueno la ordenada al origen por supuesto por supuesto por supuesto que la ordenada al origen va a dar 0 porque fíjate como es la ordenada al origen límite cuando x tiende a infinito de f de x menos m por x claro pero m vale 0 o sea que todo este término es 0 que me queda el límite cuando x tiende a infinito de f de x que fue lo que yo hice cuando calculé la asíntota horizontal y eso me dio 0 claro la ordenada al origen también da 0 chicos la asíntota oblicua es la mismísima asíntota horizontal bueno conclusión hemos calculado hemos calculado asíntota horizontal hemos visto que no hay asíntota vertical y hemos visto que la función no es continua y no es continua para x igual a 2 y la discontinuidad es evitable porque existe el límite dudas preguntas consultas hacemela llegar no te quedes con dudas nos vemos en la próxima chau chau no te quedes con dudas